Pues en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en la mujer tenemos muchas dudas, muchos interrogantes y tenemos también certezas. Y la mayoría de las dos cosas que tenemos tenemos que mejorarlas. Tenemos muchas dudas porque aunque hay evidencias en que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en el hombre y la mujer puede ser diferente, no tenemos la certeza. Y tenemos muchas cosas que mejorar porque hay que hacer más investigación y aplicar tratamientos más eficaces a la mujer. ¡Gracias!